La Chiqui Rivera sale al ruedo de la soltería mientras Lorenzo Méndez se lamenta de la gran mujer que perdió. Entérate de qué se trata todo esto y por qué los internautas están tan preocupados por la apariencia de Lorenzo. Ya ha pasado un mes exactamente desde que la Chiqui Rivera le dijo totalmente bye a Lorenzo Méndez. Esta situación fue toda una polémica porque Lorenzo Méndez se encontraba en un viaje de trabajo cuando la Chiqui Rivera decidió acabar con su matrimonio y pedirle el divorcio a Lorenzo Méndez. Lorenzo Méndez tomó esta noticia como un balde de agua fría porque definitivamente él no se lo esperaba. Fueron muchísimos los rumores que salieron al respeto en aquel momento que decían que Lorenzo Méndez estaba en algunos problemas de adicciones cosa que no podía soportar la Chiqui Rivera y por otro lado pues también salieron comentarios alegando de que la Chiqui Rivera ya se había encontrado otro príncipe azul que presuntamente era un empresario. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Tuvimos que esperar un mes exactamente para poderle ver la cara a este hombre. La Chiqui Rivera durante el fin de semana estuvo muy activa y se nota que la soltería le ha quedado bastante bien porque sabemos que estar soltera está de moda. La Chiqui Rivera se ve mejor que nunca y sobre todo muy bien acompañada en uno de los mejores restaurantes de Santa Mónica, Estados Unidos. La Chiqui Rivera vuelve a salir a la calle pero en esta ocasión sin perro que le ladre y mucho menos sin la afección respiratoria que la tenía totalmente atada a su ex matrimonio. La Chiqui Rivera se le vio muy bien acompañada de uno de los empresarios más exitosos de Santa Mónica. A pesar de que en el momento que la Chiqui Rivera fue captada por una de las cámaras de suelta la sopa pues ella no hizo nada al respecto. Lo que sí podíamos ver a través de este vídeo era que las miradas que se lanzaba este empresario junto a la hija de la Jenny Rivera eran totalmente sensuales y como que la cosa estaba bastante encendida. La Chiqui Rivera según lo que vimos ya no extraña para nada a Lorenzo Méndez. Este hombre que prácticamente le hizo la vida de cuadritas y en los últimos días ella no lo soportaba para nada así que tomó esa ardua y dura decisión de dejarlo mientras que él no estaba. Esta decisión pues a Lorenzo Méndez no le favoreció tanto como a la Chiqui Rivera porque este hombre vaya que sí está desgastado y es algo que lo han dicho ustedes mismos a través de las redes sociales. Últimamente Lorenzo Méndez pues se le ve bastante triste pero sobre todo ha cambiado totalmente su apariencia. Ese galán que veíamos constantemente bien vestido pues está todo lo contrario. Está hecho un desastre. Actualmente sale con shorts, camisetas y sandalias. Ya no es ese mismo Lorenzo que veíamos antes. Esto es algo que ha preocupado bastante a los internautas. Incluso han posteado algunos comentarios pues demostrándoles su preocupación a Lorenzo Méndez porque realmente no entendemos lo que pasa. De hecho estos son algunos de los comentarios que han hecho varios de sus seguidores. Arriba el ánimo. Siempre mira hacia arriba con orgullo y en paz tu alma. Otra de sus fanáticas le dice a Lorenzo. Te miras triste. Ánimo. Se arreglarán las cosas. Las cosas con tu esposa. Yo no creo que las cosas con la Chiqui Rivera se arreglen luego de ese vídeo que acaba de salir a colación. ¿O qué opinan ustedes? Me encantaría saber su opinión acerca de esto. Realmente muchos de nosotros pensábamos como esta relación o este rompimiento simplemente es una estrategia de marketing. Ya conocemos a estos dos tipos que van, vienen pero siempre terminan juntos. Ya ha pasado un mes y la Chiqui Rivera no da su brazo a torcer. ¿Qué opinas acerca de esto? Los leo acá en los comentarios y forma parte de nuestra gran familia de Famous Close Up. Nos vemos.